Uno de los cantautores más exitosos de la historia. Su música nos hace revivir bellos momentos. Te preguntarás, ¿y cómo es él? Ay, ¿cómo es él? ¿De qué lugar se enamoró de mí? Él es el hombre que le canta a la libertad. Se marchó, y a su barco le llamó Libertad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín. Aquí comenzamos. Te quiero, te quiero. Y eres el centro de mi corazón. José Luis Perales Morillas nació en la localidad de Castejona, 65 kilómetros de la ciudad de Cuenca, en el seno de una familia católica tradicional. Desde muy pequeño mostró devoción por la música aprendiendo a solfear con un antiguo maestro, lo que le llevó a tocar el laud con seis años. A los catorce años, ya realizaba sus primeras composiciones. Sin embargo, a partir de 1968 con 23 años cumplidos, presentó sus canciones a las discográficas, ya que, los artistas eran los que presentaban mis canciones en sus casas de discos porque a mí me daba una vergüenza horrible ir personalmente. Era tímido y me asustaba el fracaso, declaró Perales. Hombre, a las canciones hay que echarle su pizca de poesía y su pizca de imaginación. Porque sintió celos de Daniela Romo. La verdad es que un día, el año pasado, voy a cantar, voy a cantar, voy a grabar en España y yo quiero la tuya, así que no dudé en hacerle esta canción. A los 16 años, su padre le consiguió una beca para la Universidad Laboral de Sevilla, a donde se desplazó para estudiar maestría industrial en electricidad y vivir allí. Se apuntó a la tuna de este centro formativo. Como las empresas no querían gente en edad de servicio militar, tuve que esperar hasta la vuelta del cuartel. Entonces entré de maestro industrial eléctrico en una fábrica, pero como no tenía experiencia, no me fue tan fácil aquel trabajo, y poco a poco fui vendiendo canciones. Y hay que tener una pequeña dosis de actor para poder ponerte el papel de eso que estás escribiendo. Fórmula V, Basilio, Janet, el dúo Yerbabuena, Paloma San Basilio y Miguel Bosé han grabado canciones de él, entre otros. Tiene que ser una historia, o que la haya vivido, o que la he vivido muy de cerca, ¿no? La gente puede saber cómo soy, un poco, por cómo canto, por qué cosas digo, por qué lenguaje uso. Sabías que la canción, y cómo es él, se la escribió a Julio Iglesias, pero nunca se la dio. Pero yo los puse a hablar, los puse a hablar, y él le pregunta, mirante a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, dice para mañana, ¿y cómo es él? Entonces el presidente de la compañía mía me dijo, esta canción no se la vas a dar a nadie, ¿no? No, no, es para Julio. No, 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 no se la das a Julio, por lo menos la gran canción, y la vas a cantar tú, y va a ser un éxito, y tal. Y claro, entonces yo me quedé un poco desarmado, porque yo no he hecho esa canción para mí. En un momento se enteraron de que tenía algunas canciones que no daba a nadie, que las consideraba muy mías, y que estaban allí, esperando no se sabía muy bien a qué. Las oyeron y me propusieron que cantara. Y comenzó mi etapa de cantante. ¿Quién le habría robado su corazón? Pero un poco forzado, porque parecía un trabajo muy complicado para mí. Y así me metí en ese mundo que, la verdad, me daba miedo. No, no me digas que no has navegado nunca en un velero llamado Libertad. Ah, sí, sí. Ah, sí, eso sí. Eso es cierto. Poco a poco me voy acostumbrando, pero, como digo, manteniéndome bastante al margen. Y la verdad es que no me llego a creer todo lo que la gente me dice, cuando me nombran el mejor cantante del año, pues me quedó sorprendido. La mirada dura de mi enemigo. Mi opinión sobre mí mismo es inferior a la que la gente tiene de mí, aunque, en cambio, tengo confianza en mí mismo, al menos, la voy adquiriendo, comentó. Busco una forma diferente de vivir. Mientras escuchaba la radio se vio motivado a componer, nació así una de sus primeras melodías, Niebla, aún poco madura, pero que marcaría el principio de un largo camino, donde José Luis vio clara su verdadera dedicación, la música. A pesar de ello, tenía una beca, y tuvo que proseguir con sus estudios. Prestó servicio militar en Madrid. Nada más terminada la maestría industrial se desplazó a Madrid para completar sus estudios con los de peritaje, que compaginaba a la vez con su trabajo como delineante en una empresa del Instituto Nacional de Industria de España, INI, y sus composiciones, que ya acumulaba en decenas, a la espera de la llegada de algún intérprete interesado en sus canciones. Hoy en mi ventana brilla el sol Su primera obra, en San Marcos, fue grabada por el cantante madrileño Daniel Velázquez, en el doble sencillo, tema El Padrino Barra Diagonal, El Milagro del Amor, publicada por la discográfica Phillips Records en 1972 e impresa en el lado B. Fue la primera vez en que su nombre se estampó en vinilo. En este tema Perales describe las bellezas venecianas. Ah, sí. Había como una postal de Venecia. Claro, la catedral de San Marcos. ¿Es que sí? Sí, sí, sí. Porque era una historia propia de amor que viviste tú en Venecia. No, para nada. No conozco Venecia ni aquella historia de amor era mía. Tras una interpretación en una fiesta, alguien le ofreció grabar y probar fortuna, la que le llegaría más adelante como compositor, puesto que su trabajo como cantante no le gustaba al director de una conocida firma. De todas maneras era lo que él quería, componer, lo de cantante, fama, escenarios, televisión, etc. No era su espejo. Además podría ocasionar problemas a su relación amorosa. Pero esa impertinencia que se llamó Hoy como es él fue la canción más importante de toda mi carrera. Digo, a nivel de ventas, de discos y a nivel de, bueno, de imagen mía en todo, prácticamente en todo el mundo de habla latina. ¿Has subido todo como es él? Para aquel entonces ya había conocido en su trabajo a la que sería su mujer, Manuela Vargas, quien trabajaba como traductora tan imprescindible en su vida, como él mismo dice, yo, si no fuera por Manuela, estaría perdido. Yo, de repente, me voy con otro señor y tú me pones el paraguas por si llueve. Tú jamás, que eres un macho hispánico, tú no harías eso nunca. Dos mujeres tienen un papel muy importante en su vida. Su madre Mariana, motor de su carrera, puesto que era quien le buscaba sus primeros auditorios, a veces entre la gente de su pueblo, y Manuela, voz crítica de sus canciones. ¿Qué tal es tu mujer como crítica? Oh, durísima. Dura, pero durísima. En 1967 se presentó como solista en el Festival de la Canción de la Universidad Laboral de Sevilla que fue presentado por el locutor de Radio Sevilla Manolo Vará. Ganó el primer premio con la canción de Maritrini, El alma no la venderé. A raíz de conocer, en 1970, a Rafael Trabuquelli, principal productor discográfico de España en esa época, la vida de Perales dio un giro radical. Trabuquelli le propuso cantar, a lo que Perales se resistió todo lo que pudo, puesto que ante todo estaba su vocación familiar, la vida de hogar y el celo por su intimidad. Perales compone, Porque te vas, y en la voz de Janet, en un año logró vender cuatro millones de copias en todo el mundo. Hoy en mi ventana brilla el sol De tal forma que Carlos Saura incluyó el tema en la película Cría cuervos. Con esto, Trabuquelli persuadió a Perales para que cantase, suceso que José Luis califica como accidental pero que salió bien, Puesto que su primer disco de larga duración Mis Canciones, en el que se destaca, Celos de mi guitarra, que fue un éxito en España e Hispanoamérica entre 1973 y 1974. Yo sé que tienes celos de mi guitarra Su primera presentación en Hispanoamérica, y su gran oportunidad según Perales, fue en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Argentina, donde tuvo un gran recibimiento. El viaje a Argentina supuso un acontecimiento. Me habían programado en el teatro más importante de Buenos Aires y cuando llegué, la ciudad estaba inundada de carteles que decían, Bienvenido a Argentina, José Luis Perales. El amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. Me llevé una sorpresa increíble, yo no creía que fuese tan popular allí. Hasta rodé una peliculita con mi tomavistas, imagínate cómo estaría de sorprendido del recibimiento. Pronto empezaron las complicaciones, por lo que tuvo que dejar su trabajo por incompatibilidad y se dedicó por completo a la música. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. En la década del 70 era ante todo un hombre cuyos intereses primarios se centraban en su familia y su hogar, además le horrorizaba depender del escenario y de la crítica, Manuela y yo hemos padecido grandes soledades por todo ello. Después se fue a vivir a Cuenca, donde construyó su hogar, y a Madrid, y cuando sus dos hijos adolescentes, Pablo y María, se fueron a estudiar a la universidad, se apartó un poco de su actividad artística para dedicarse por completo a sus hijos. Pido perdón por tanta ausencia, pero quizá el motivo de irme y esperar tanto a volver, fue que mis hijos me hicieron quedarme. Siempre fiel a sus raíces, tiene una casa en Castejón y otra casa de campo a la que llama, el refugio, también cerca de Castejón donde suele retirarse a componer. Yo me pongo a componer aquí, en mi casa, sin que nadie me moleste ni me meta prisa. Me siento más seguro, más protegido, mejor. Cuando el disco sale empieza a materializar todo demasiado, tanto que puede llegar a pervertirte. El 26 de diciembre de 2000 por la discográfica Sony Music, siendo el tercero bajo el sello Columbia Records, lanza su vigésimo cuarto álbum de estudio Me Han Contado Que Existe Un Paraíso. De este álbum se desprende el sencillo, Es Más Joven Que Tú. Después de seis años de silencio, su vigésimo quinto álbum de estudio Navegando Por Ti, fue lanzado al mercado el 25 de julio de 2006 por la discográfica Sony Music, siendo el único bajo el sello BMG Records. Fue producido por Javier Limón. Este álbum toma un estilo jazz en la canción de cierre del álbum, Que Más Quisiera Yo. Y en las otras canciones podemos encontrar aides musicales. El piano que abre la canción, De Navegar Por Ti, lo confirma. Es un bolero con sabor a club de jazz. Después de ti, es el tema más eléctrico del álbum. Y, Tu Carta, una voz ennova introducida por la trompeta de Carlos Arduy y cantada con una sensación rítmica, Swin, nueva por José Luis Perales. En 2012, después de seis años de ausencia, lanzó su álbum, Calle Soledad, en la cual dice tener un nuevo amor, sus nietos. Con este disco realizó una gira por América y España. Perales es uno de los cantantes más activos de España y de los pocos baladistas de la década de 1970 que sigue vigente en la música romántica. Tras 15 años de ausencia, Perales regresó a Chile como presidente del jurado del Festival Viña del Marzo de 2012. Perales fue el gran protagonista de la última jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile, con un concierto ante 15.000 espectadores que llenaron las gradas de la Quinta Vergara, en el 2012. En el transcurso de la actuación, repasó algunos de los temas más populares de su discografía como Un velero llamado Libertad, y Como es él, Celos de mi guitarra, y Quisiera decir tu nombre, entre otros, que levantaron de sus asientos a los aficionados que abarrotaban el anfiteatro de Viña del Mar. Perales regaló al público de Viña del Mar el estreno mundial de Morir por Ti, uno de los temas que incluirá en el álbum en el que trabajaba por esa época, Calle Soledad, que salió a la venta el 24 de abril de 2012. Fue aclamado por el público que le premió con dos antorchas y dos gaviotas como reconocimiento a su actuación. No sabía que quedaba para mí tanto recuerdo, tanto cariño, después de tantos años, agradeció. En primavera de 2016 ve la luz su disco Calma, cuyo título trata de ser una invitación a la reflexión sobre el mundo que nos rodea, lleno de historias humanas que se pierden en el frenético día a día pero que son apasionantes y han inspirado al cantautor un puñado de canciones con las que espera hacer sentir la misma emoción con la que las escribió. Tras el lanzamiento de este disco emprende una gira de conciertos que le lleva de nuevo a los escenarios de España y de América, regresando a escenarios que llevaba años y años sin pisar. En 2017 compone la banda sonora de la película El Autor, del cineasta Manuel Martín Cuenca, que está basada en la novela El Móvil de Javier Cercas. Perales ha desvelado que un día el director del filme le envió una carta contándole lo que significaron las canciones del cantautor Conquense en su educación sentimental. Asimismo, le propuso que compusiera la banda sonora de su película. A pocos días del estreno de la película se lanzaron dos sencillos de BSO, La Vida, y Algunas veces. En 2019 lanzó el álbum Mirándote a los Ojos, Recuerdos, Retratos y Melodías Perdidas, un disco de 3 CD y un DVD que contiene 35 canciones de su repertorio. Fue grabado bajo la producción de Pablo Perales. Gracias amigos por ver este video hasta el final, como siempre si les gustó, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, hasta la próxima.